Pero también te quiero compartir que hoy es día miércoles 7 de junio de la libertad de expresión en México. Y te quiero compartir un poquito acerca de esto. Esta fecha se instauró en México el 7 de junio de 1951 por los editores de los periódicos y el entonces presidente Miguel Alemán Valdés. La libertad de expresión es un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, por lo que nadie debe ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¡Gracias!